¡Suscríbete al canal! Y muy mala pasada significa, y lo he estado hablando con algunos de vosotros, que diseño una cosa y digo, no, esto está claro. Tengo un problema. Está claro porque lo he diseñado yo. Y como yo lo he diseñado, lo tengo totalmente claro. Sé lo que significa. Y no puedo despegarme de mi propia sabiduría a la hora de haberlo diseñado. Yo sé lo que significa y no me lo puedo imaginar desde el punto de vista de alguien que no lo sabe. Este es el sesgo más importante en el diseño. El sesgo que principalmente va a producir que vuestros diseños fracasen. El hecho de que vosotros diseñéis lo que diseñéis, aunque sea la cosa más antiintuitiva del mundo, lo vais a entender. Porque lo habéis diseñado vosotros. Y por tanto, para vosotros, cualquier cosa que diseñéis va a ser, entre comillas, intuitiva. Porque lo habéis diseñado vosotros. Es lo que habéis pensado. Lo habéis razonado. Lo habéis diseñado e implementado. Lo habéis visto funcionar. Sabéis perfectamente cómo va. Esto no lo sabe nadie más que vosotros. Cuando pongáis vuestro juego delante de alguien que no ha pasado por vuestro proceso de diseño, la realidad la vais a ver. Y la realidad va a ser que allí donde habéis diseñado unas teclas que digáis, uy, esto es súper cómodo, va a jugar y veréis a alguien jugar y diréis, pero es que eres manco. No, la persona no es manca. Es que no tiene tu experiencia. Si tú te has pegado siete semanas pensando solo en esto día y noche, tú tienes un conocimiento que otras personas no tienen porque no se han pegado siete semanas pensando día y noche en esto. ¿Vale? Así es que vais a ver la realidad cuando se lo pongáis a otro. Segunda parte. Como esto es así, tenéis lo primero de todo, tenéis que ser conscientes de esto. Muy conscientes de que vuestro cerebro no os dice la verdad. Vuestro cerebro está condicionado por vuestro conocimiento y condicionado también por cómo funciona. De esto no lo voy a repetir. Cuando tengáis un ratito, veis el principio de la clase de ayer que conté más sobre sesgos. Como el cerebro está condicionado, esto grabáoslo a fuego. No os fiéis de lo que pensáis. Directamente. Si hay que diseñar un juego y un nivel os parece fácil, no lo es. Probablemente no lo es. Probablemente el nivel que os parece fácil y lo vais a poner primero es dificilísimo. Porque vosotros lleváis un montón de tiempo jugando al juego. Esto va a ser así. Vosotros sabéis jugar. Para vosotros es natural. La persona que venga de fuera no sabe. Recomendación respecto a dificultad en genérico. Ahora hablaremos de otras cosas. Pero respecto a dificultad en genérico, el primer nivel tiene que ser un 10% de lo que vosotros consideráis sencillo. Lo que vosotros consideráis un nivel fácil es muy difícil. Bajaros a un 10%. Segunda parte. Para diseñar el juego tendéis a partir de vuestro nivel de pruebas y a partir de ahí diseñar más niveles cada vez con más cosas. Primera cosa de la que tenéis que huir. De poner muchas cosas en el juego. Tenéis que huir de intentar poner todo lo que tenéis en un nivel. Esto solo debería ocurrir, como mucho, si es que ocurre en el nivel final. Cuando diseñéis hay una parte súper importante. Y es que vuestro juego, lo primero que tiene que hacer de todo, cuando un jugador empieza a jugar, vuestro jugador tiene que aprender. Y eso significa que vuestro juego, lo queráis o no, y esto está en los libros, en la literatura, todos los videojuegos son de enseñanza. Todos. Porque en cualquier juego el jugador tiene que aprender a jugar y tiene que desarrollar sus habilidades para superar los retos que se le ponen en el juego. Pero esto, las personas, no tendemos a hacerlo de cualquier manera. Imaginemos que vosotros queréis, por ejemplo, ir a competir en salto de altura. Voy a hacer atletismo y quiero ser campeón del mundo de salto de altura. ¿Empezaríais poniéndoos la barra en 2.40 para saltar la primera vez? ¿Vale? Si nos ponemos la barra muy alta al principio e intentamos aprender, a lo mejor no es imposible aprender a saltar tan alto, pero de primeras lo que vamos a hacer es pegarnos un montón de tortas. No vamos a llegar, ya no a pasar por encima de la barra. Es que no vamos a llegar a tocarla con la mano. ¿Vale? Muy probablemente. Y lo que va a suceder, si esto se lo damos así a cualquier persona de fuera, es que a la segunda vez que lo intente se da cuenta de que es imposible, abandona y a otra cosa. Directamente. ¿Por qué? Porque no hay un camino pensado para que la persona pueda aprender. Que eso es lo primero que tenéis que pensar en un juego. Tenéis que enseñar al jugador a jugar. Tenéis que enseñarle lo que vosotros ya sabéis sobre vuestro juego. Vosotros si tenéis cinco enemigos diseñados, sabéis que hay cinco. Sabéis que uno tiene una IA, sabéis que otro tiene otra, sabéis que uno va en zigzag, sabéis que uno va arriba y abajo, sabéis que uno dispara, que otro no. Sabéis que para contrarrestar a unos y a otros, pues yo puedo utilizar este arma, puedo coger esta cosa que me ha caído, puedo coger... Todo eso el jugador no lo sabe y tiene que aprenderlo. Para eso, los niveles iniciales, y no los iniciales, sino prácticamente todo el juego, tiene que estar diseñado para enseñar al jugador. Y lo que tenéis que hacer es empezar con niveles donde no hay nada menos aquella primera cosa que queréis enseñarle. Porque la forma de enseñar más fácil que uno puede hacer en un juego es cosa por cosa. Objeto por objeto, comportamiento por comportamiento, enemigo por enemigo. Si para enseñar a un jugador, el ejemplo que habíamos hecho antes de la barra en 2.30, 2.40, eso es equivalente a... Yo pongo la primera pantalla, te empiezan a salir enemigos y salen cinco diferentes. Cinco enemigos diferentes que el jugador no conoce en una misma pantalla es equivalente a ruido. La persona estará mirando y probablemente se quede hasta bloqueada y no sepa ni qué hacer. Porque es incapaz de procesar toda esa información de golpe. Vosotros sí, porque ya conocéis los enemigos, ya habéis jugado con ellos, ya habéis tenido tiempo de desarrollarlos, de cambiarlos. La otra persona no. No conoce los enemigos, vienen todos a la vez, es muchísima información, no da tiempo a procesarla. ¿Qué tenéis que hacer? Reducir la cantidad de información al principio, al mínimo, y el mínimo es cero. El cero es cuando una persona empieza y en el primer nivel no te pueden matar. Haces una cosa sencilla para ver cómo te mueves, para ver lo que tocas, para ver lo que haces. Todos habéis jugado a Pokémon, no te matan en la primera pantalla. Hasta que te enfrentas de verdad, hasta que te enfrentas de verdad a un primer Pokémon, pasa un ratico en el que te están contando cosas. En el primer combate ya te pueden debilitar. Quiero recordar que no te matan. Porque Pokémon no es uno de esos juegos en los que te matan. Te ganan el combate, te desmayas, continúas. Es family friendly. ¿Vale? Pero aunque te puedan matar en el primer combate, el primer combate no sucede cuando arrancas la máquina, que es lo que yo estaba diciendo. Tú no empiezas Pokémon y te ponen ya en combate y te matan. Si hicieras eso, Pokémon, la mitad de los jugadores lo dejarían en el primer combate. Tú empiezas y cuando empiezas Pokémon empiezas tranquilamente en un sitio seguro donde te vas moviendo. Luego te va diciendo, no, ve a ver al profesor, no está aquí, no sé qué. No, es que yo soy tu enemigo y tal. Ese tipo de cosas te introducen la historia. Y en muchos Pokémon, además, en los primeros combates, yo te enseño cómo se captura un Pokémon, este tipo de cosas. Y si os fijáis, Pokémon, cumple también la regla de que te va introduciendo las cosas poco a poco. No llegas y te sueltan un Pokémon de nivel 100 con 4 ataques y 27 objetos para que ya te enfrentes a otros y digas, a ver qué hacemos. Sino que empiezas con Pokémon que tienen un ataque solo. Uno. Y solo usas eso. Bueno, dos. A lo mejor tienes uno y uno que le resta defensa al otro. Y ya está. Para que pruebes uno y otro. Y ya está. Luego después, el hecho de que los Pokémon van aprendiendo ataques, el hecho de que los Pokémon van cogiendo objetos, el hecho de que luego puedes comprar una Pokéball y luego una Super Pokéball y luego una Mega Pokéball y luego una Ultra Pokéball y luego una pócima pequeña, una más grande, una que hace otra cosa, un veneno, te lo va introduciendo. No te lo suelta de golpe entero y te dice, léete el manual y luego juegas. Porque nadie jugaría. ¿Vale? Se entiende, ¿no? Tenéis que hacer lo mismo con vuestros juegos. Vuestro juego tiene que presentar al jugador las cosas nuevas. Y presentarlas no tiene por qué ser como en Pokémon de que te lo expliquen y te digan, esto es tal cosa. Sino presentarlas significa, llego al nivel 3 y a lo mejor aparece el segundo enemigo o el primero. A lo mejor el nivel 3 es el primer enemigo y en lo anterior solo era de prueba. Pero a lo mejor en el nivel 3 me sale el primer enemigo. Y entonces me va a salir en un entorno donde sea relativamente fácil enfrentarme a él para que me dé tiempo a identificarlo, a ver lo que hace, a aprender su patrón, a saber cómo funciona. Y luego a lo mejor ese primer enemigo que tiene un comportamiento sencillo, que se mueve izquierda a derecha, más adelante me salen 2, me salen 4, me salen 4 en formación, me salen 8, 4 por un lado, 4 por otro. Y luego empiezo a hacer combinaciones con las que te acabo de enseñar cómo se comporta el enemigo y luego te voy poniendo retos poco a poco con ese enemigo. Esto normalmente se representa así. Más o menos. Esto es la dificultad en el tiempo. Esto es tiempo y esto de aquí es dificultad. Tenemos un valle al principio que te da tiempo a aprender. Cuando ya he aprendido suficiente, es decir, ya estoy preparado para jugar, ya sé cómo se maneja el personaje, ya sé cómo está el primer enemigo, ya sé cómo hace cosas, entonces es el momento de poner un reto e ir subiendo la dificultad. Llegando hasta un pico de dificultad en el cual te pongo a prueba como jugador. ¿Para qué? Para que te voy exigiendo, te pueden matar, pero ya desarrollas habilidades. Cuando consigues superar eso, te hago un pequeño valle adicional. Para que descanses. Porque un juego no es todo el tiempo sin parar bajo presión, sino el jugador se cansa. Pensad en una película en la que fuera todo el tiempo sin parar persiguiendo a alguien durante hora y media. Saldríais del cine, como no sé si conocéis la película Apocalipto, pero más o menos era esto, y sales del cine sudando. Y eso que eres el espectador, ¿vale? Entonces, esto es, te pongo a prueba, te subo la dificultad un poco, te pongo un reto, y cuando lo superas, te dejo descansar poniéndote la dificultad un poco más bajo sin llegar al nivel anterior. Sino que te pongo este nivel, porque si has superado esto, este nivel de aquí para ti ahora es fácil. Antes, aquí no sabías jugar a este nivel. Cuando has superado esto, este nivel para ti ya es fácil, porque has aprendido. Y esto de aquí es lo que se llama una recompensa oculta, y es la mejor recompensa que le podéis dar a un jugador, porque la mejor recompensa que tiene un jugador es vanagloriarse sin saberlo en sus propias habilidades aprendidas. Es, el jugador se da cuenta de que ahora esto le resulta fácil, y entonces juega con ello. Se permite el lujo de, ah, pues mira, le hago así, le hago así, tal, y disfruta. Mientras pasa eso en lo que le habéis relajado la dificultad un poco, aprovecháis para introducirle cosas nuevas. Aquí se le ha presentado a lo mejor el primer enemigo, aquí se le presenta el segundo enemigo. Primer enemigo, segundo enemigo. Aquí hemos visto un enemigo que se mueve izquierda, derecha, arriba, debajo. Aquí vemos un enemigo que se oculta cuando le disparamos, por ejemplo. O aquí vemos un objeto que antes no teníamos y que nos permite convertirnos en invisibles durante un rato. Presento contenido nuevo en el momento en el que no estoy sometiendo al jugador a estrés. Si le presentáis contenido nuevo aquí, al jugador, que es cuando lo estáis sometiendo a estrés, es demasiado. Vais a saturar al jugador, se frustrará, abandonará. Le tenéis que poner un reto con cosas conocidas para que sea, ya sabes cómo se hace, ahora desarrolla las habilidades al límite con esto. Al límite en este punto, ¿vale? Porque la dificultad puede continuar subiendo. Una vez habéis hecho eso, nuevo contenido. Y otra vez, un poquito para practicar el nuevo contenido y entenderlo, y dificultad creciente. Subo otra vez, poniendo niveles con más dificultad, hasta un tope. Tope que es el reto para este nuevo contenido, y repito. Descanso, nuevo contenido. Y sigo. Esto es una curva de dificultad diseñada pensando en el aprendizaje del jugador. Muy a menudo estaríais acostumbrados a pensar en la curva de dificultad como así. Que muy a menudo se la llama curva, pero vosotros la veríais un poco recta, ¿no? Un muro de 90 grados. Un muro de 90 grados, igual es la dificultad con la que juegas el primer nivel y no más. ¿Vale? Entonces, esto funciona así. Y esto es así como le damos al jugador. Recompensa, tiempo para aprender en zona más o menos segura. ¿Vale? Aquí se supone que es segura. Aquí es zona de control. No segura, sino que ya sé jugar ahí. Y ahí me pueden presentar nuevo contenido porque lo que hay, quitando lo que me van a presentar, ya lo controlo. Entonces lo que me presentan es nuevo, pero lo demás no. ¿Vale? Así es como tenéis que intentar diseñar para conseguir atrapar al jugador. Pero es que además el jugador necesita ser consciente de que hay un más allá. Y esto no quiere decir que seamos religiosos, sino que esta línea de progreso, que yo la he dibujado así, esto si lo vais a buscar en la literatura se llama el canal de flujo. ¿Vale? Que es el flow channel, es la teoría del flow, que está desde hace... Desde el 50 y algo creo que era, o 40 y algo, de un ruso llamado Mielin Sielinski, que fue quien hizo la teoría. ¿Vale? Estas dos bandas que dibujo aquí son la frontera donde tenéis que mantener a vuestros jugadores. Si la dificultad crece en el tiempo demasiado rápido y llega aquí arriba, esto es la zona de ruido. No soy capaz de interpretar toda la información de dificultad que llega hasta mí. Me frustro, abandono. Si la dificultad no crece lo suficiente y no hay retos nuevos en el juego, entro en esta zona de aquí, en la que la dificultad no está creciendo lo suficiente en el tiempo, o no están apareciendo cosas nuevas, y esto de aquí es la zona de aburrimiento. ¿Por qué? Pues lo comparaba antes con el 3 en raya. Cuando jugamos al 3 en raya la primera vez, que somos pequeños, pues es nuevo. Cuando ya hemos descubierto que el 3 en raya tiene 9 patrones, y que según donde ponga la primera ficha ya tengo predeterminado dónde tengo que poner la siguiente, y no hay ninguna otra opción, ya no hay nada nuevo. Sí, es así. ¿Vale? Entonces, cuando sabes eso, aburrimiento. ¿Por qué hay aburrimiento en un juego? Porque el juego no tiene nada nuevo que enseñarme. Cuando yo tenga un juego enfrente en el que siempre hay algo nuevo que aprender, un reto nuevo al que enfrentarse, una nueva forma que va a ser diferente a lo anterior, siempre puedo estar aquí. Cuando no, acabo aquí. Cuando el juego tiene tantas cosas nuevas y presentadas tan rápido que no me da tiempo a absorberlas, ahí, ruido. El truco, o más que truco, el arte, es estar ahí en medio, y no solo en el medio, sino, como os he dicho, variar entre subir hasta la frontera del ruido sin llegar, y bajar hasta la línea que no llega al aburrimiento, pero que nos permite relajarnos. ¿De acuerdo? Decidme si hay alguna duda respecto a esto que os acabo de contar. ¿Está claro? Vale, esto es súper importante para los seis días que quedan, porque lo más importante que vais a hacer es diseñar vuestros niveles. Si vuestros niveles siguen este esquema bien, vuestro juego probablemente gustará exponencialmente más que si no lo siguen. ¿Vale? Otra cosa súper importante, como decía antes, es el juego no solo tiene que enseñarnos cosas nuevas para que queramos seguir jugando, porque todos sabemos que un juego al que ya hemos jugado y que ya nos lo conocemos entero, pues salvo que sea un juego de deportes donde cada partida puede ser diferente, no vamos a querer volver a jugar en general, a no ser que ya no nos acordemos y queramos volver a vivir la experiencia. Pero algo a lo que hemos jugado, que ya hemos visto todo lo que tiene, no volvemos a verlo, no volvemos a jugarlo, porque ya lo hemos visto todo. Pero no solo es que el juego tenga que darnos eso, sino que tenemos que ser conscientes como jugadores de que hay más. Si el juego no nos da ninguna pista de que hay más, y esto pasa en algunos de vuestros juegos que habéis diseñado como si fueran un endless mata-mata, ¿vale? Entonces si diseñáis un endless mata-mata, que estás todo el rato en el mismo sitio disparando, la sensación inmediata al cabo de dos minutos es que no hay más, que es, sigue haciendo esto todo el tiempo y como mucho voy a matar otras cosas, pero no hago más nada, no llego a ningún sitio, no descubro nada nuevo, no avanzo, no progreso. Esto, muy a menudo, lleva al aburrimiento. ¿Y el aburrimiento por qué? ¿Por qué motivo iba yo a seguir jugando? ¿Por qué quiero matar más enemigos? ¿Para hacer más score? ¿Y por qué quiero hacer más score? ¿Hay algún motivo? No lo hay. Todos estos juegos de darle al click y la gente se forra, se forran algunos y su diseño no sigue este patrón, sigue otro que es mucho peor y que no os voy a recomendar, porque entran dentro de una zona llamada gambling. Vale, un momento. Para explicarlo brevemente, pero digo sin introducir, utilizan lo que se llama la forma perversa de la gamificación y que viene a ser aprovecharse de tus sesgos mentales para engancharte. Eso mismo lo llevan haciendo desde tiempos inmemoriales las máquinas tragaperras. Las máquinas tragaperras son siempre lo mismo, pero la gente se engancha a ellas. Y se enganchan por patrones que son patrones asociados a lo que es la probabilidad y a los patrones de sonidos que modifican el cerebro. Hay dos cosas fundamentales que tienen las tragaperras que enganchan a la gente. Uno es la probabilidad que tú nunca llegas a dominarla porque tu cerebro no está preparado para ella y si la pones de una manera concreta, el cerebro intenta conseguir el patrón pero nunca lo consigue, con lo cual es un loop de aprendizaje infinito. Y luego tienes la segunda parte que es la recompensa extrínseca otorgada por determinadas frecuencias musicales que utilizan las máquinas tragaperras para engancharte. No os lo recomiendo, ¿vale? Dime. Volviendo al tema de ese patrón. Volviendo al tema del patrón este. Por ejemplo, es que ayer es que me he probado, pues ya vengo, bueno, el Galaga, el de las navecitas. El Galaga. Es que siempre es una pantalla normal o fácil o un ámbulo más difícil y luego otra un poquito más difícil y la cuarta siempre es como de una pantalla de puntuación donde no venías que hacer es conseguir puntos, no te mata ni ningún tipo de... Puede ser que sea justo eso que... Es aproximadamente eso, ¿vale? O sea, ahí hay un diseño y en ese diseño está pensado... Si os fijáis, si tú haces el Galaga y tú lo que haces es simplemente una onda de enemigos y repites infinitamente esa misma onda de enemigos, a la tercera o cuarta pantalla no vuelves a jugar al Galaga. Pero en cuanto el Galaga le mete que tengo fases, niveles, te recompenso al terminar una fase, cada ciertas fases te meto otra, aumento la velocidad, voy haciendo tal... Esto son patrones diseñados, simples, pero en esta línea. ¿Vale? Yo siempre me pregunto, ¿por qué siempre he hecho a... ¿Por qué metes a la cuarta pantalla un nivel donde solo es el juego de... Bonus, el nivel de bonificación que está en muchísimos juegos sirve para esto. Es el descanso. Correcto. Es el descanso. ¿Vale? Lo que sirve es para que el jugador no esté bajo presión todo el rato. Para que pueda descansar. ¿De acuerdo? Muy bien. Más cosas. Otra de las cosas que necesitáis, súper importante, es el feedback al usuario. El feedback al usuario, algunos ya tenéis cositas, que las he visto en vuestros juegos y están bien. Es decir, he visto personajes que cuando se mueren hacen una animación, personajes que cuando los matas desaparecen de alguna manera, más o menos tal. Pero esto es parte del pulido. Todas las situaciones que ocurren en el juego, el jugador tiene que identificarlas en el momento en que suceden con mucha claridad. En algunos, habéis hecho feedbacks que no son claros. Me explico. Si yo le disparo a un enemigo y lo que cambia al darles el color del borde, aunque hay un feedback inmediato, está descoordinado. Si me decís, por ejemplo, me matan una vida, y dices, no, pero cambia el marcador de vidas. Y digo, bueno, pero es que eso no se nota. Bueno, pues le pongo un brillito al marcador de vidas. El problema es que está descoordinado. ¿Y por qué está descoordinado? Si yo dibujo la pantalla, imaginemos que tengo mi pantalla de juego, tengo mi marcador aquí, y aquí hay un corazoncito con mis vidas. Y yo estoy aquí, y aquí me matan. Si yo estoy a esta distancia de la pantalla, ¿dónde están mis ojos mirando cuando me matan? Mi campo de visión, en un juego de acción, está muy reducido a la zona de control de la acción para evitar que me maten. Esto no lo estoy viendo. Ya le puedo poner yo ahí un brillito. A lo mejor le puedo poner un destello enorme para que el jugador lo que haga es, a ver, ¿vale? Una cosa enorme, a lo mejor me llama tanto la atención que cambio mis ojos para allá. Pero lo que yo tengo que pensar es que si me han matado aquí, yo tengo que saber que me han matado, necesito aquí el feedback. En esta posición que es donde yo tengo los ojos. Y si yo necesito informar al jugador de que algo de lo que sucede aquí afecta al marcador y que el marcador es importante, la forma más fuerte de conseguir eso es que pase algo aquí y se mueva para allá. De modo que uno vea la conexión porque se le informa de la conexión. Acabo de coger un ítem que me da un power, lo que sea. Una pócima mágica que me permite matar a todos los enemigos de un golpe. La he cogido y entonces tengo un brillo por haberla cogido y la pociono y se pone ahí para que veas que tienes un 1. Eso sería una forma de guiar los ojos del jugador hacia donde nosotros queremos. Pero es que muy a menudo cuando diseñáis no tenéis en cuenta dónde están los ojos del jugador. Esto es importante. Si queréis dar feedback al jugador, primero tiene que suceder donde el jugador está mirando. Si sucede donde el jugador no está mirando, el jugador no lo va a ver. Si sucede de una manera que el jugador no está mirando pero que llama poderosamente su atención y le quita la vista de donde quiere mirar, se va a enfadar. Porque lo que va a decir es me ha desconcentrado. ¿Vale? Como por ejemplo el hacer brillar el borde cuando damos a un golpe a un enemigo. Eso molesta porque quita tu atención de donde quieres mirar. Ese tipo de cosas que quitan tu atención si llamar la atención tiene que ser para algo muy relevante que de verdad al jugador le diga oye, esto tienes que pensar en ello. Presta atención. ¿Vale? Te han quitado una vida, te han matado o te han dado un golpe o en otra zona de la pantalla pasa algo. Pues poner el borde en rojo y un brillito en la zona que pasa algo para decir eh, pasa algo, mira otro sitio. Es importante. Si es importante el jugador entenderá que le avises. Si no es importante y es algo que ocurre frecuentemente el jugador se va a cabrear porque lo estás avisando innecesariamente. Feedback al usuario cosas. Ah, cuando cojáis objetos matéis enemigos te maten cuando paséis por encima de algo relevante cuando haya algún objeto que queréis que se fije mucho tenéis que poner animaciones tenéis que poner brillitos. Tenéis que jugar mucho y es muy importante el tema de si tenéis vidas con el tema de cuando te maten una vida ¿qué sucede? Hacer un juego donde si te matan una vida se resta uno al marcador y el juego continúa igualmente esto es destructivo para el juego y más aún si te pueden matar vidas consecutivamente. Quiero decir no miro a nadie ¿verdad? Es decir me vienen dos balas vida, vida Dios ¿qué ha pasado? Se acabó el juego. No. Esto no puede ser. Si te matan una vida tiene que haber un algo ¿vale? de ese algo puede ser que haya una animación de que te mueres que de repente parpadees y tengas inmunidad que te maten y aparezcas en otro sitio lo que sea pero tiene que haber una respuesta. Estos son los aspectos importantes del pulido ¿de acuerdo? Es decir eso marca la diferencia entre que el juego se sienta bien y que el juego no se sienta bien. Si yo me pongo a jugar y alguien dispara tres balas me dan las tres seguidas y me quitan tres vidas y me matan la... eso no se siente bien ¿vale? ¿de acuerdo? Otra cosa importante respecto a este feedback que también la he visto en algunos de vosotros y que eso sí muchos juegos de los que tenéis se pueden beneficiar de ella y ya la he contado alguna vez pero es importante y son las colisiones un sprite personaje y un sprite árbol el árbol en un runner viene a mí y me puedo chocar contra él tengo que saltar ¿no? si yo salto y entonces esto se queda así y me matan porque he tocado el árbol me cabreo esto es un ejemplo tonto en un runner pero es que prácticamente el 100% de vuestros juegos y no creo equivocarme utilizan posición y ancho directamente como forma de calcular las colisiones lo cual en determinados juegos particularmente si son juegos de acción y disparos o si son juegos de esquivar o cosas de este estilo es perjudicial para el jugador porque le van a dar cuando no le hayan dado no podéis permitiros en modo alguno que le den al jugador cuando no le han dado esto es súper importante la solución mejor sería calcular colisiones al pixel pero es una parte que es costosa no merece la pena ir tan lejos es más fácil lo que comenté la última vez y que es simplemente tener una caja de colisiones así la caja de colisiones tiene que ser más pequeña que el sprite y beneficiosa para el jugador o en su defecto si no queréis hacer eso porque digáis no es una parte de tecnología que quiero meter entonces haced un jugador que ocupe el sprite entero para que si te dan te han dado ojo no solo el jugador también el árbol te tiene que ocupar de forma que te dan te han dado aún así ojo aún con un sprite que ocupe toda la caja entera y un enemigo que ocupe toda la caja entera si yo quiero hacer un juego donde el jugador lo sienta bien le haría una caja de colisiones más pequeña aún así ¿por qué? porque al jugador le va a sentir mal el que le hayan dado por un pixel que a lo mejor él puede pensar me ha rozado no me ha llegado a dar mientras que si le ha dado de verdad una cosa pero no lo marcamos como que le ha dado solo lo marcamos cuando le da bien por así decirlo un poco más entonces el jugador lo va a ver bien no lo va a ver como que tiene ventaja realmente el jugador cuando hacemos eso tiene ventaja pero él lo va a sentir como que él es bueno hacer sentir al jugador que él es bueno es muy bueno para un juego ¿vale? no hagáis sentir al jugador torpe como en este caso hacerlo sentir bien ¿cómo podéis hacer esto? pues es fácil tenéis que tener en vuestras entidades la caja de colisión como cuatro puntos guardados y cada vez que movéis al personaje de posición movéis los cuatro puntos también sumándole o restándole igual que hacéis a la posición xy además tener estos cuatro puntos os va a hacer más rápidas las colisiones porque como habéis visto en el vídeo en el que expliqué las colisiones hay que hacer una suma de la x más el ancho para calcular donde está la parte derecha pero si guardáis los cuatro puntos ya calculados esa suma os la ahorráis en todas las colisiones las colisiones son más rápidas ¿vale? esto en juegos donde tengáis muchas entidades y cálculos de colisiones que hacer es muy relevante ¿de acuerdo? pero lo más relevante de todo es lo que os digo caja de colisiones favorable para el jugador da mejor sensación al juego ¿de acuerdo? y es fácil relativamente de implementar sobre todo con respecto a la posibilidad de haber implementado pues una colisión al pixel ¿vale? yo si estuviera haciendo un juego muy preciso un street fighter a lo mejor haría la colisión al pixel pero los juegos la mayoría no requieren tanta precisión ¿vale? ¿qué nos queda? otra cosa importante con lo que he dicho de las muertes de cuando un jugador muere en un juego hacer que el jugador cuando muera ocurra algo que entre vida y vida le haga pasar por ejemplo 3 o 4 segundos es una buena idea en la mayoría de juegos sobre todo si son de acción es decir estamos jugando un juego de acción estamos muy concentrados y nos matan una vida si cuando nos matan una vida paramos la acción vemos la animación de cómo morimos volvemos a aparecer nos da a lo mejor un segundo o dos antes de continuar y al segundo o dos continuamos con dos segundos más de invulnerabilidad ese periodo intermedio de tiempo que hemos construido te da un descanso al jugador cuando te matan una vida un descanso es súper importante porque continuar inmediatamente justo cuando te han matado es demasiado estresante es tener en cuenta esto ya que ese punto en muchos juegos de acción que estáis haciendo puede ser muy favorable tampoco le deis 20 segundos el jugador se va a aburrir pero 4 o 5 segundos de una vida está muy bien para que el jugador respire descanse de hecho habréis visto en los juegos arcade que es muy típico que te maten una vida se vea la muerte a lo mejor la pantalla incluso se vuelve a redibujar o vuelve a poner stage 1 o vuelve a poner lo que sea y de repente aparece incluso algunos tienen una cuenta atrás para que vuelvas a jugar la siguiente vida esto pasa en los juegos de arcade eso es un tiempo de descanso para el jugador para que recupere la concentración se relaje un poco y pueda volver a emprender porque es un juego de acción los juegos de acción eso es muy relevante como la curva que había diseñado los descansos tienen que estar en sus momentos oportunos esto también os lo he dicho a algunos con el tema de la duración de un nivel no es lo mismo una duración de un nivel en Pokémon que una duración de un nivel en Mario Bros ni tampoco es lo mismo que una duración de un nivel en Smash Bros por ejemplo cuanto más demandante de atención sea el juego menor debe de ser la duración del nivel porque si demanda mucha atención de ti el juego no podéis demandarla durante mucho tiempo o vais a cansar al jugador entonces tenéis que pensar cuál es el nivel de acción de vuestro juego para decidir cuánto deben durar los niveles y ojo igual que os había dicho antes con el aprendizaje un jugador puede durar más tiempo jugando si está más entrenado a jugar al juego porque cuando estamos más entrenados podemos hacer lo mismo prestando menos atención si alguno de vosotros ya sabe conducir desde hace años si lo acaba de aprender ahora igual no pero la experiencia normal es que cuando uno empieza a conducir no sabe ni dónde está la palanca y le parece imposible llevarlo todo a la vez sin embargo cuando va varios años conduciendo uno conduce lo que se llama el piloto automático que es que puedes ir conduciendo mientras hablas con otra persona escuchas música o haces otra cosa esto pasa también en un juego si jugáis a un juego y al principio no sabéis jugar tenéis que estar más concentrados para aprender demanda más atención cuando ya sabéis jugar y ya habéis pasado niveles entonces es que podéis jugar con menos recursos mentales se le puede hacer niveles más largos después ¿vale? esto es importante vuestros juegos se van a acabar cuando el jugador piense que ya no hay nada más que ver esto es la máxima fundamental el momento en que el jugador piense que ya ha visto todo sobre el juego no juega más si el jugador piensa que quedan cosas por descubrir en el juego y lo que queda por descubrir y cómo le habéis diseñado el juego le parece interesante seguirá jugando para descubrir lo que queda si no queda nada por descubrir o el jugador piensa que no queda nada por descubrir dejará de jugar inmediatamente esto es lo que tenéis que pensar a la hora de diseñar un juego que atrape la atención de la persona es cuánto tiempo la persona va a creer que quedan cosas por descubrir en este aspecto algunos os he recomendado cosas como por ejemplo darle a entender al jugador que quedan pantallas o que hay más pantallas o de poner un minimapa poner una línea de progreso poner cosas así si sois sutiles el jugador va a entender que hay cosas por descubrir y querrá descubrirlas pero ser sutiles significa que quede algo por descubrir si por ejemplo yo le digo al jugador quedan dos horas de partida poniendo una línea de progreso y las dos horas de partida cuando lleva diez minutos todo lo que ha salido es lo mismo y quedan dos horas de lo mismo el jugador dirá vale quedan dos horas de lo mismo ya lo he visto no necesito una hora cincuenta con diez minutos me es suficiente sin embargo si yo estoy en un juego en el que tengo que explorar un bosque y descubrir misterios que ocurren en ese bosque y cada cuatro o cinco pantallas aparece algo nuevo y aparece un enemigo nuevo del bosque y me explican que he descubierto un trozo de cristal que antes no y que cuando recoja todos los trozos de cristal entonces aparecerá una bruja diferente que hace una cosa distinta y que me va a dar lugar a un reto diferente yo mantengo la atención por ver todo eso que queda por ver por ver qué pasa cuando llegue ahí es exactamente igual que los cliffhangers en las series ¿qué hace una serie? darte a entender que quedan cosas interesantes por ver para que veas el siguiente episodio ¿sí? tenéis que intentar hacer algo parecido en el juego mantener al jugador pensando en que queda algo interesante que ver y eso es vuestro contenido si diseñáis el contenido mi recomendación más fácil para diseñar es de arriba a abajo diseñad primero cómo debe ser el último nivel qué hay en el último nivel qué se hace al final a qué nivel tiene que llegar el usuario qué va a encontrar diseñad después cómo es el primer nivel y la línea de progreso que acabo de deciros la onda es decir cuántas cosas tiene que aprender el jugador hasta llegar hasta el último nivel cómo las distribuyo en el tiempo dónde pongo la primera cuál es la primera más fácil cuál es la segunda cuál es la tercera para hacer una progresión de hay que aprender cinco cosas seis cosas una dos tres cuatro cinco distribuida a partir de ahí niveles y a partir de cómo es el último con la distribución delante podéis ir hacia abajo hacia el primero o bien podéis hacerlo así de primero y último hacia el centro que es más fácil es fácil diseñar el último es fácil diseñar el primero es difícil diseñar en medio vale y el primero como os digo debería de ser seguro fácil presentar lo mínimo el jugador que entienda cómo se juega ese tipo de cosas vale más o menos así por encima esto es todo lo que quería contar era Laura vale cuántos niveles recomiendo hacer cuántos niveles recomiendo hacer depende del juego si dura no sé un minuto y algo a ver un minuto y algo el nivel depende de que sea el juego es mucho o es poco si es un minuto y algo de un juego súper estresante puede ser mucho de hecho vosotros no sé si habéis llegado a jugar al Space Moves no llegasteis a jugar o sí no habéis jugado vale el Space Moves ganador de 2015 normalmente cuando la gente se pone a jugar el primer nivel le parece súper largo si medís el tiempo de duración del primer nivel es inferior a los dos minutos y a la gente le parece súper largo ¿por qué? porque es muy estresante ¿vale? entonces dependiendo de cuál sea el nivel de estrés del juego menor la duración del nivel para introducir más descansos lo que importa al final es cuál es la duración total del juego no cuánto duran los niveles o cuántos niveles hay cuál es la duración total del juego cuántas cosas te enseña el juego a lo largo de su duración porque claro no podéis hacer el juego artificialmente más largo poniendo 20 veces es lo mismo sino que tiene que haber cosas nuevas es cuánto dura el total cuánto tiene que aprender el jugador cómo lo distribuyes en ese total y luego decides cuánto tiene que durar cada fase en función del nivel de estrés que genera si hacéis un juego que dure 20 minutos y los 20 minutos son de una persona que ya sabe jugar entonces está bien porque tenéis que tener en cuenta que un jugador no se lo va a pasar a la primera si tu juego está bien diseñado si un jugador se pasa tu juego en la primera partida tu juego no está bien diseñado no conozco a nadie que se haya pasado el Mario Bros en su primera partida nadie ni una sola persona y creo que vosotros tampoco ¿vale? entonces si tú te conoces el Mario Bros de arriba abajo hay gente que hace speedruns en 4 minutos ¿vale? ¿puedes decir que el Mario Bros dura 4 minutos? no ¿vale? o sea si tu juego eres capaz de pasártelo entero sin chetos y sin nada te lo puedes pasar en 10 minutos por ejemplo a lo mejor no vas a estar 10 minutos jugando sino que a lo mejor vas a requerir 4 o 5 horas hasta que adquieres la habilidad necesaria para conseguir hacerlo entero en 10 minutos si eso es así tu juego está bien diseñado si el jugador quiere jugar hasta conseguir ser capaz de hacerse los 10 minutos del juego entero porque quiere aprender esas habilidades está bien diseñado pero va a requerir tiempo para adquirir las habilidades para conseguir pasárselo es una muy buena pregunta es decir si tu aprendes un concepto en el juego por ejemplo aprendes como funciona un enemigo y después aprendes como funciona una trampa por decir algo si luego haces niveles que juntan ese enemigo y esa trampa también son cosas nuevas lo que pasa es que el aprendizaje conjunto es más sencillo que el aprendizaje individual me explico tú el enemigo que no has visto nunca la primera vez que lo ves no sabes lo que hace lo cual significa que tú te fijas para deducir el comportamiento tú en realidad haces ingeniería inversa del juego como jugador tú lo que estás es viendo induciendo lo que sucede claro si tú a lo largo de 10 segundos ves a un enemigo hacer así ya presupones su comportamiento lo deduces y ya sabes cómo va ¿vale? pero si hay otros enemigos más complicados vas a tener que observarlos una trampa observarás cómo funciona y luego intentarás ver cómo la pasas porque hay trampas que sabiendo cómo funcionan tienes tú que jugar a ver cómo se pasa si juntas trampa y enemigo después de haberlos presentado lo que estás haciendo es una especie de challenge es decir yo ya te he enseñado a jugar y ahora te pongo un challenge con las cosas que has aprendido es aumento de dificultad en la curva no es introducción de información nueva sino nuevas situaciones con información conocida que también es aprendizaje pero forma parte de lo que es subir la dificultad ¿vale? y con esto tenéis que jugar porque si tenéis cinco cosas en el juego las combinaciones de ellas en el mapa pueden dar lugar a muchísimas cosas si os ponéis a ver juegos que conocéis muchos juegos que conozcáis os van a estar haciendo a lo mejor 20 o 30 niveles con las mismas cuatro cosas combinándolas de distintas maneras ¿vale? ¿vale?